Hay dos tipos de personas en este mundo, las personas que ven el Super Bowl y las personas que no ven el Super Bowl. Eso es todo lo que, solamente hay esos dos tipos de personas. Eso es cierto. Eso es cierto. Saludos y bienvenidos a otro Aprender con Antonio. Estamos aquí con Bancourt de Thinker. Saludos gente. Lo cogí prestado del pensamiento semanal para hablar de fútbol. Fútbol. American fútbol. American fútbol. Si estás viendo esto, hoy domingo sale el Super Bowl. Así que si ves esto antes de que vayas a tu Super Bowl party, pues puedes saber algunos facts que puedes tirarte mientras comen alitas y disfrutan de comerciales. Y hoy va a estar Usher. Usher. El halftime show. Ok, vamos a hablar, sí. By the way, este... Es súper cool. Usher me imagino que va a hacer un show. O sea, bailarín. Todos sus hits clásicos. Bueno, lo que hacen, como lo que hizo Rihanna. Hay que ver si él trae featuring. Si Usher sale preñado. Sí, Usher se abre la chaqueta y tiene una barriga. Vamos a aprender la llama del conocimiento para hablar del fútbol americano. Amén. ¿De dónde viene la palabra fútbol? Estábamos hablando ahorita, obviamente, pues, de bola y pie. En español es balón-pie. Pero el fútbol viene de un juego que... Bueno, o sea, hay diferentes variedades del fútbol. O sea, jugar con una pelota en pie es lo que llaman un arquetipo. O sea, que se ha dado en bastantes civilizaciones del mundo. No necesariamente una, pues, tenía el juego derivado a una bola y utilizar los pies. Y hasta los taínos, ¿verdad? Sí, los taínos tenían una. Los aztecas. Los aztecas. Pero en este hay que hablar de su origen en la Edad Media Británica. Había un juego que se llamaba Fútbol de Carnaval, que era literalmente llevar la bola de un lado al otro. O sea, el godo. O sea, literalmente el godo. Es como que tratar de llevar la bola a un lado. Y, pues, el otro equipo tiene que intentar que eso no suceda mientras ellos quieren llevar la misma bola al lado tuyo. Eso básicamente... Para eso no habían reglas y se metían puños y cosas así, ¿verdad? Se metían puños así, ¿verdad? Era como decir una guerra simulada. Sí, sí. O sea, era un juego de carnaval. Es como todos esos juegos de la Edad Media. Eran básicamente maneras de pelear para el entretenimiento de la gente rica. Pero de ahí vienen todos los fútbols. Básicamente, el más famoso, como sabemos, en el mundo es el que llaman Association Football. Si no me equivoco, ¿verdad? Fútbol de asociación. Que es el que conocemos, el del Mundial, el de Messi, fútbol, dicen, soccer, balompié. Pero, ¿qué pasa? Este es el original. Pero no necesariamente quiere decir que no haya salido otro tipo de derivados de ese deporte que pudiesen tener. Como, por ejemplo, hubo una vez que un tipo llamado William Webb hizo trampa en un juego de fútbol de la asociación. Cogió la bola y empezó con sus manos y empezó a correr hasta que llegó al gol. Y este tipo fue como que anda para... Este tipo era un sitio, esto pasó en la Rugby High School. Rugby es una ciudad que está en el centro de Londres. Cabrón, pues este tipo llegó. Llegó ahí y dijo, claro, hiciste trampa. No, papi, es que así es que jugamos al rugby. Y así se inventó el rugby. Así se inventó el rugby. Como una manera de jugarse donde puedes coger la bola y moverte con ella con la bola en la mano. Al rugby se le dice rugby fútbol también. Exacto. Se le llama rugby fútbol. Y, de hecho, hay varias variaciones del fútbol. Pueden buscarlo. Está el Australian Football. Obviamente el fútbol americano, el que estamos hablando aquí. El rugby, el fútbol de asociación, que es el principal. Hay uno que se llama Gaelic Football, que es una loquera de deporte. Y es como fútbol normal soccer, fútbol de asociación, que hay goles, pero es con la mano, pero puedes usar los pies si quieres. Es bien similar. Y después hay otro que se llama International Rules Football, que es una mezcla entre las reglas de Gaelic Football y Australian Football, porque ambas selecciones se encuentran en un deporte una vez al año. Es una mezcla rara. Cabrón, es para que tú veas. Esto es un juego, cabrón. Los juegos siempre se pueden alterar las reglas y nacen en otros deportes. De hecho, cuando se creó el rugby fútbol, pocos años después, si no me equivoco, como 20 años después, es que hacen las reglas de la asociación fútbol. O sea, se reunieron y dijeron, ok, no, no, vamos a estar haciendo las reglas. No se pueden usar las manos, cabrón. No hay importaciones de rugby, donde sea que venga. O sea, es con los pies. Con los pies y con todas las partes menos las manos. ¿Qué pasa? Al que le da eso, pues hay mucha gente que dice, coño, pues yo quiero usar las manos. Porque cuídate que en el fútbol, el soccer, las manos no se usan, pero las manos, quizás lo que uno sabe usar, uno coge con las manos, pulgar. Y realmente, pues, eso fue este incentivo a que los jugadores que les gustaba más jugar el estilo de rugby, pues, desarrollaran este deporte al nivel de que se internacionalizó con la, como sabemos ya, que eso podemos hablarlo de otro día, pero el imperio británico, este, pues, estaba, decían, el imperio que el sol nunca se pone. Así que, pues, llevó este deporte, el rugby, por ejemplo, es un deporte increíblemente jugado en sitios como Australia, Nueva Zelanda. Sitios que eran colonias británicas. Exacto. Y, este, ¿quién más era colonia británica? Los Estados Unidos. Entonces, era inevitable que el deporte, igual como pasa con el, con el cricket y el béisbol, era inevitable que, pues, los americanos a los lados del continente hicieran, lo que, pues, su estilo de jugar rugby. Y, de hecho, fue, mismo, un estudiante de rugby de Yale, la universidad de Yale, que se llama Walter Camp, de hecho, conocido como el padre del fútbol americano. Wow. Es el que desarrolla, pues, las diferencias básicas entre el rugby y el fútbol americano, que es, básicamente, el, como, el scrimmage line. No sé cómo se dice eso. Scrimmage line, no sé cómo se dice en español, pero es la línea donde comienza la jugada. Antes de... Es la línea amarilla, cuando se está viendo el juego. No, es la azul. La azul. La azul es el scrimmage line, que es donde empieza la jugada, que la bola está en el medio, están ahí listos para el árbitro pitar, para dárselo al quarterback, para empezar la jugada. Pues, él se inventó esa pendeja. Y él también fue como que estableció como que las yardas. O sea, vamos a... Vamos a dividir esto por las dimensiones. Las líneas. Exactamente. Antes las líneas en... O sea, hoy en día hay líneas horizontales, pero había líneas verticales también. Como que antes era... Exacto. De hecho, me estaban mencionando ahorita que cómo se le conocía. Se le dice al fútbol americano, pero se le conoce... Al fútbol americano también se le conoce como Grid Iron Football. Como Grid... ¿Cómo era Grid en tu digiste ahorita? Plano cartesiano. Plano cartesiano. Es como unas coordenadas o algo así. Eran cuadritos. Como había líneas en ambas direcciones, pues se formaban cuadritos similar a una tabla de ajedrez. Y... Sí, como una tabla de ajedrez. Era eso para marcar posiciones en el campo para quizás referirse a situaciones, a lugares específicos. Como se hace en ajedrez, como que A7 y es un cuadro específico eso. Exacto. Como un war game también hasta cierto punto. Sí, fuera de Estados Unidos todavía. Los de Australia específicamente le dicen Grid Iron Football. D-Rock tiene una película que se llama Grid Iron Game y es por eso, porque se le dice Grid Iron Football. Es el nombre verdadero del deporte. Pero que... De hecho, by the way, algo que se me... Cabrón, by the way, increíble fact. Que yo no sabía. Yo pensaba que era grill. Y yo pensaba, pues viene de que parece una parrilla... Grill Iron Football. Este... Pues exacto. La parrilla de acero. Fútbol de la parrilla de acero. Sí, sí. Este... Cabrón, se me olvidó mencionar ahorita que una de las cosas que acercan al fútbol, al fútbol original, es el... Irán del patio, cabrón. Irán me está tosiendo fuera de cámara. Este... Algo que cogió era que son 11 contra 11. Ah, porque el fútbol, el soccer también hace eso. El fútbol, el soccer son 11 jugadores contra 11 jugadores. Y el portero. El primer juego de fútbol americano se dio por la universidad. O sea, fue un deporte que se expandió principalmente por las universidades de Estados Unidos. Todavía lo podemos ver. El fútbol colegial es... Enorme. Como que en comparación con otros deportes, quizás el baloncesto se le acerca, pero... Todos los otros deportes, el fútbol colegial no adquiere tanta importancia como de repente lo puede hacer el universitario. Y el de high school más todavía. Sí. En la universidad de Estados Unidos, al fútbol americano le dicen revenue sport. Es el deporte que le jala dinero. Jala dinero. O sea, aporta la economía. Es un juego de college. Si vas a los equipos grandes, los equipos que son de los duros. Cabrón, tú puedes pagar 190 pesos para ver el equipo universitario jugar. Y 190 pesos estar atrás con las palomas. Cabrón, y a veces tienen mejores facilidades que equipos de NFL. A veces tienen más presupuesto. Jalan mucho dinero. Los puestos en varios estados, en una gran cantidad de estados, los puestos mejores pagos son coaches de fútbol americano. Claro, el coach de Alabama, Nick Saban, que se retiró ahora mismo, pero el mejor coach de todos los tiempos, cobraba como más de 11 millones al año. Cabrón. Coach, cabrón. De fútbol, de college. Estos juegos, cabrón, tú has ido. O sea, esos juegos son, cabrón, pasión pura. Pasión pura. La energía es diferente. Hay más tradición. Hay rivalidades que llevan más de 100 años jugando todos los años. Precisamente, eso es lo que ahora viene. Sí, sí, el primer juego que se documentó fue entre Princeton y Rodgers. Princeton se conocía en ese momento como la Universidad de New Jersey. Rodgers. Sí, sí, Rodgers. Esa es New Jersey. No es Rodgers. No, no, es Rodgers. Pues cabrón. Pero fue el primero, a pesar de que no se parecía todavía al que conocemos ahora. Cinco años después se hizo el primero como tal, con la regla más parecida al que podemos ver ahora, que fue entre Harvard y la Universidad de McGill. No sé si lo estoy diciendo bien, que es una universidad de Montreal, si no me equivoco. Antes, esa tradición en esos años tempranos del fútbol americano, tiene mucho más tradición. Esas escuelas que se conocen como Ivy League Schools, que son estas universidades de mucho prestigio, como Harvard, Yale, Princeton, Brown, Dartmouth y cosas así. Esas son como que esas escuelas dominaban el fútbol americano en esos años tempranos. Sí, era como que vamos a dominar en esto, vamos a dominar en remo. Sí, antes en eso, pero esto es 1800, 1910, por ahí, pero antes era Harvard, era el mejor equipo de todos de Estados Unidos. Que Harvard ahora mismo es una universidad tan reconocida. No, porque es que esa liga, esa liga de esas escuelas tiene una regla donde decidieron no ser tan competitivos. Ok. Deciden no competir en las grandes. ¿Cuál tú crees que es la universidad más exitosa en cuestión de, o sea, te lo digo porque sé que eres fanático de los Gators. Ajá, los Gators de Florida. Que, by the way, como dato curioso, el Gators Aid, el Gator Aid. El Gator Aid se lo inventó a la Universidad de Florida. Se lo inventó un profesor de la Universidad de la Florida y se lo daban a los jugadores colegiales de los Gators y se llama así, el Gators Aid. Por eso se llama Gator Aid, porque es la ayuda para los Gators. Exactamente. ¿Cuál tú crees que es el equipo más dominante ha sido los dos equipos? Alabama, indiscutiblemente, me atrevo a decirle, especialmente en años recientes. Como que desde el 2000 hacia acá, Alabama es indiscutiblemente el mejor equipo siempre. Algo que yo no sabía, que de hecho te lo comenté cuando empezó la temporada colegial el año pasado, que me enteré justo en esta temporada, es que la NFL no juega los sábados, porque los sábados son días de juegos de fútbol colegial. Hay un acuerdo que tienen de no competir, de hecho hasta incluye los de high school, los de escuela superior. High school juega viernes, colegio juega sábado y NFL juega domingo. Y deciden no competir nunca. Bien pocas veces hay juegos de colegio y NFL los mismos días. Por eso es que va a haber también unos juegos especiales, Monday Night Football. Sí. O qué sé yo, jueves. Sí, exacto, hacen eso. Deciden, hay un acuerdo que tienen de que los respetan y no compiten. Así, a fuego. Qué cabrón, bueno. Hablando de la NFL, fue como para el 1892 que el señor Poch Heffelfinger fue la primera persona que cobró. Cobró 500 dólares en ese momento por jugar un juego. Ya ahí entonces pues hace un pequeño salto del deporte, del profesionalismo. Wow. Luego para el 1900, se funda, no para el 1897, se fundan los primeros clubes en Filadelfia, Pittsburgh, donde se pagaba a algunos jugadores. En el 1900, ya hay más, cuando empieza el siglo XX hay más clubes. Se funda en Chicago un club llamado Morgan Athletic Club, que luego se cambió el nombre a los Chicago Cardinals. Y después a los San Luis Cardinals y después a los Arizona Cardinals. O sea, el equipo más viejo que todavía existe como tal. El equipo que juega en NFL. De hecho, by the way, el equipo se fundó en Chicago antes de que se fundara, como cuatro años antes de que se fundara el estado de Arizona. O sea, el equipo es más viejo que fucking Arizona, cabrón. Pero nada, fue como para mí la década de los 20, que se funda la liga que pasa luego, posteriormente llamarse la NFL, y ahí es que empieza adquiriblemente, ya para esta mitad del siglo XX, el deporte ya está cogiendo un auge increíble. Entonces, ya se fundó, hay otra liga que se llama American Football League, si no me equivoco. El AFL. Como para los años 60 finales, hacen un merge. Sí, había... No, parte del merge es que los campeones de ambas ligas se enfrenten en un juego final. Exacto, antes del merge era un acuerdo de los dos campeones enfrentarse. Y después, simplemente, they merged y se quedaron con el nombre NFL. Y ahora, por eso, los conference, los dos conference en la NFL, en vez de ser East y West, es AFC y es NFC, porque American Football Conference y National Football Conference, refiriéndose a cuando existían como ligas separadas. Sí, en béisbol pasada también, la National League fue primero, después la American League pasada. Que no es East y West. Que no es East y West. Y de hecho, como este dato curioso, la NBA pudo haber sido así también, porque estaba cuando se crea la American Basketball Association, o la ABA, que es la liga que más ha estado cerca de ser como la NBA. Ahí jugó Dr. J. Porque, no saben, pues la liga es donde juega Will Faddle. ¿Cómo se llama? Semipro, esa película. Es similar a lo que pasó en la NFL, es similar a lo que pasó en la NBA. Fueron dos ligas que competían. Exacto, entonces, no, y en la NBA al principio también, lo que pasa es que luego hicieron el merge, pero acá la NBA no logró, o sea, cuando hicieron el merge, no todos los equipos pasaron acá, así que pues por eso sobrevivió la NBA y la NBA se divide East y West. La NFL obviamente cogió un cabrón, un auge increíble, no son solo colegiales, sino a nivel profesional. Equipos como los Packers, los Dolphins, los mismos 49ers, se vuelven parte de la cultura, de un estado. Y porque antes de la unificación de esas dos ligas no existía un Super Bowl antes, como que el Super Bowl, creo, si puedo verificar, pero creo que en los 70 es que se tuvo el primer Super Bowl. Y como que eso marcó un cambio, como que esa liga, eso cambió un... Cuando fue el primer Super Bowl. Cuando fue el primer Super Bowl no se llamaba Super Bowl. O sea, la gente que jugó el primer Super Bowl no sabe, o sea, no se enteraron en el momento que jugaron Super Bowl. Fue retroactivo. Fue retroactivo. El nombre de Super Bowl se le ocurre... ¿Cuándo fue? En el 67. En el 67. En el 67. El nombre de Super Bowl se le ocurre a el dueño en ese entonces de los Chiefs, de hecho que están este año los Kansas City Chiefs, están en el Super Bowl. El primer Super Bowl jugaron los Chiefs, pero perdieron contra los... Pues ese mismo año a él se le ocurrió porque estaba... el nene estaba... uno de los hijos estaba jugando con una bolita de plástico, la bolita de plástico que rebota bien cabrón, que se llamaba Super Bowl. Entonces se le ocurrió Super Bowl en relación a eso. Obviamente ya Bowl era utilizado en los juegos clásicos colegiales, empezando con el Rose Bowl, que es el juego de campeonato de... ¿Verdad? Uno de ellos. Era uno de ellos. El Rose Bowl se le considera el granddaddy of them all, el apodo que tiene. Un bowl game básicamente significa un juego de post-temporada. Antes viajar era más difícil. O sea, en verdad habían campeonatos regionales en vez de un campeón nacional. Y de ahí sale como el Rose Bowl era de esa región específica, era como que... o acuerdos que hacían diferentes conferences a decir, ah, pues a decidir aquí el campeón de nosotros dos. Exacto. Y de ahí viene. Y ese concepto ya existía antes del Super Bowl. Porque sí, porque el Rose Bowl, porque el estadio donde se juega en Pasadena, California, parece un bowl, parece una taza, un tazón. Y Rose, no sé por qué le llaman así, pero hace que el Rose Bowl es el día de la Parada de las Rosas. Así que si el primero de enero, en tu caso, te hacían ver la Parada de las Rosas, pues eso es por el juego. De hecho, la banda de marcha de Mayagüez ha participado de esa parada. Sí, la banda del colegio de Mayagüez. Gracias, Ben. Sí, cuelta aplauso para el colegio de Mayagüez. Es que hay algo que se llama The Tournament of Roses, que culmina ese día también, y por eso está la parada. Y es algo de, no entiendo muy bien, pero una tradición de ahí. Si eres de California, del área de Los Ángeles, vas a saber más que yo. Sí, cabrón. Y ahí caben gente con cojones. Ahí van. Los estadios de juegos universitarios son más grandes que los estadios de NFL Profesional. Como que... ¿Tú fuiste a uno de cuántos años había? Yo fui al estadio de Michigan, que es el estadio más grande de todo Estados Unidos. Y ahí caben 110.000 personas. Cabrón, 110.000 personas. O sea, imagínate 100.000 personas, que ya es un cojón. Ahora, imagínate sumarle 10.000 personas más a eso. Cabrón. Anda para el carajo. Es enorme, fue impresionante. Cogí una nota bien fea. Es un deporte. Sí. Cogí una nota bien, bien, bien fea. Pero en el juego o después? Antes, durante y después. Ya, pues estaban bebiendo ahí. Eso era cuando estaba en la universidad. Eso era... Pero vendían cerveza. No, adentro no. Todo el mundo bebe antes en parties que hay por ahí antes. Eso era lo que era. Y eso era lo que era. Los pre-games que hacen los americanos para juegos de fútbol americano son un... Es beber de una manera increíble. Es un super party. Lo llaman tailgating. Tailgating. ¿Qué significa tailgating? Pero tailgating viene de que tú llegaste con tu pick-up y abriste el de esto y tienes ahí los monchis, la cerveza y quizás... Yo llegué a ver gente haciendo eso en juegos de los cangrejeros cuando yo era chamaco de básquet. Que parqueaban... Por parquear este cerca, parqueaban al lado del Roberto, que ahora abrían y tenían una neverita y sentaban ahí a esperar a la que... Vamos a volver a hacer tradición. La tradición es llegar dos horas antes del juego al parking con una neverita llena de cerveza y algún tipo de monchi. A veces llegan, a veces... Y la madre es el que vomita antes del tercer cuadro. Los juegos que yo he ido. Los juegos que yo he ido. Yo he visto gente traer como que un grill gigante, smoker que va... Sí, sí. Pegaba la pick-up por atrás. Como que la gente llega a las nueve de la mañana a empezar a freír cosas. Ellos tienen desayuno y almuerzo antes de entrar al juego. Cabrón, yo a veces pienso que hay gente que va a eso y ni va al juego. Hay gente que... Eso pasa. Hay gente que van al juego y traen... Tienen un televisorcito o lo ven en el teléfono afuera. Eso lo hacen... Qué cabrón. Es una loquera. Este... Cabrón, es un deporte evidentemente de masa y pues la televisión empezó a... Ah, by the way, cabrón. Se me olvidó decirte. El tipo se lo cuidó lo del Super Bowl. Pero él lo sometió y a la liga no le gustó. Lo rechazaron al principio. Lo rechazaron. Sí, el nombre como que no. The Game. Pero la prensa, empezaba por la prensa de Kansas City, empezó a llamarle al juego, al Super Bowl. y la... O sea, la NFL tuvo que evidente eventualmente o así para ir por el Super Bowl. Creo que fue el Super Bowl 3 el primero que se le dijo el Super Bowl, creo. No, eso no lo busqué antes de... Pero creo que es algo así. Ah, y by the way, poner números romanos porque los números... Para no confundir a la gente con los números de... Del año. O sea, del año. Porque básicamente la temporada se juega un año. Sí. O sea, son bien pocos los juegos que se juegan en... O sea, por ejemplo, esta temporada, la temporada fue del 2023. Se jugaron algunos juegos en el 2024 e incluido el Super Bowl. Y los juegos que se juegan en el 2024 son play-off. Sí, exacto. Antes de acabar el año se acaba el season. Este Super Bowl, aunque en el 2024, es el Super Bowl del 2023 season. Ahí está. Ahí está. Pero cabrón, generan un montón de... de... de masa, de... como que de gente, especialmente los juegos de televisado. Así que... era obvio que obviamente pues los comerciales se iban a... iban a... estoy curioso cuando es que empezó en verdad a hacer algo de diálogos. Los anuncios tienen que... Los compañeros empezaron a decir diálogos. Ahora es que hay que hacer nuestro mejor anuncio de todo el año para el Super Bowl. Pues cabrón, no se sabe... Yo no sé bien, pero sé que en el 1984, en el Super Bowl del 1984, Ridley Scott hizo un anuncio para Apple que costó un par de pesos y que estuvo bien cabrón y desde ahí es que como que las agencias de publicidad y las marcas tratan de como que ok, hay que hacer un anuncio un poco más allá de simplemente ok, voy a comprar el spot y pongo el anuncio que yo siempre pongo en los juegos normal. Como que voy a hacer un anuncio para el Super Bowl. Pero no sé ¿qué dijiste? Apple. De Apple. De Apple. Setearon el precedente y quizás las otras compañías sintieron la presión de competir. Puede ser. Se lo esperaría, lo crearía de Apple. Como que imagínate... Sí, el Super Bowl de la agencia. Es el cabrón literal más como que y estoy súper seguro cabrón y más boricua que ven el cabrón Super Bowl por los cabrones anuncio y por el halftime show. Sí, loco. No le importa un carajo. Eso es algo que ellos están claros de eso y ya hay una tradición de eso. Es el evento deportivo más visto de Estados Unidos. Ese es su momento más internacional del deporte. Como que el Super Bowl lo ve gente de todo el mundo. Como que nunca ven fútbol americano pero lo ven por todo el bochinche que hay, el hype que hay, el anuncio, el halftime, todo eso. Es como como que el deporte quizás no le puede estar yendo bien pero la gente va a ver el show. Y ahora ahora que está el novio Taylor Swift en el Super Bowl. Ellos van a recibir views. Esto va quizás a ser el Super Bowl más visto de toda la historia nada más porque Taylor Swift que podría haber estado como espectadora normal pero como está ese bochinche el hype que es fanática del equipo del dueño que le puso el Super Bowl al Super Bowl Bennett. Los caciques de Kansas City. Los caciques de Kansas City. Este cabrón este el efecto Taylor ha sido algo revolucionario este año en la NFL. Un deporte de fútbol americano que ha tenido problemas tratando de salir de las fronteras de Estados Unidos. Se juega en México. Se juega en México. Hay muchos fanáticos mexicanos del fútbol americano. En Canadá se juega. Hay una variación de reglas. Es Canadian Football. Las reglas son distintas. Es más en vez de cuatro downs son tres downs. Ya, ya. Y el campo es diez yardas más largo o veinte yardas más largo y más ancho. Por joder nada más poder ser diferente. Y es ancho. Y los canadienses dicen no son dos deportes completamente distintos dirían los canadienses pero es el tamaño y la cantidad de jugadores hay cosas. Por favor Canadá. Digo no mala mía a todos esos fanáticos de Canadá que yo tengo que no con el contrario. Esa liga es la mejor alternativa en cuestión de paga a la NFL si es que no te coge un equipo NFL. Ya. Que para los profesionales es un problema que hay bien pocas ligas exitosas de fútbol americano. O cobrar mucho en la NFL o cobrar súper poquito en otra liguita que estrogolea mucho por ahí. Han tratado de hacer mundiales pero no es como muy un deporte olímpico. Yo me atrevería a decir que es el deporte más que nunca ha sido olímpico quizás. Porque el béisbol tampoco el béisbol varía junto con el softball pero ha sido deporte olímpico y ahí tiene un mundial bastante yo pienso que balanceado. pero el fútbol americano si hace un mundial no sería y el baloncesto obviamente sabemos que penetró en todos los continentes del mundo pero el fútbol americano no sé lo veo difícil ver gente más allá. Creo que están haciendo algo ahora con Alemania en Alemania hay gente que es fanática del fútbol americano y en Inglaterra también hay unos ellos tienen ellos tienen juegos internacionales todos los años hay como cinco juegos de regular season que cuentan para los standings que los juegan fuera de Estados Unidos ellos juegan un juego en Estadio Azteca ellos juegan otro juego o a veces son dos juegos en Londres en el Estadio del Tottenham y en Wembley Stadium y también juegan en Alemania como tres juegos o cuatro a veces en el Estadio del Bayern y los fanáticos de Alemania son como que si yo creo que hay muchos fanáticos allá este cabrón tengo una no tengo muchas tengo tres curiosidades del Super Bowl este el Stop Fool tú lo sabes este hace poco bueno en este siglo tocaron los Red Hot Chili Peppers y te enteraste de lo que pasó ese el Revolu de cuando ellos tocaron este que estaban tocando de 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 ellos estaban como que ellos se hicieron como que como que no estaban ni conectados los cables estaban a propósito tocando las notas que no son para que sea obvio que es un playback porque los los prohibieron la liga les dijo no grabenlo antes porque no queremos errores y el único que podía cantar en vivo pues era el cantante entonces Flea el bajista icónico de de la de la banda Red Hot Chili Peppers junto con los otros músicos pues dijeron fuck it cabrón vamos a a a a ese Super Bowl si recuerdo bien el Half Time Show era de otra persona que los trajo a ellos sorpresa salieron del piso como que exacto creo que eran como invitados de otra persona que tenía el Super Bowl ese año por cojones y hay una toma porque hay una toma donde le hace un close up a Flea y es súper obvio que no está tocando lo que es a mí me falta de respeto que lo inviten ahí y nos nos toca la explicación es el montaje y desmontaje no es tanto que no quieren que suenen vivo y no es tanto que no pueden no es que no quieren errores es que cabrón eso es montar chequear cables chequear sonido que el sonista diga mira no está sonando la guitarra como que diablo cabrón tienen que empezar en 20 segundos cabrón así es para evitar problemas así el Super Bowl que se joda cabrón movilicen ahí de seguro tienen el presupuesto suficiente para hacer una megaproducción ellos no cobran por estar ahí el artista el artista puede tiene unos expenses se los pagan le cubren gastos le cubren los gastos que eso puede llegar a ser un milloncito por eso ahora creo que Apple antes era el Pepsi halftime show creo que ahora es el Apple halftime show algo así hay un auspiciador pero usualmente quien fue el que te dije que revolucionó no hay anuncios es verdad el exposure por lo que cuesta un anuncio en el Super Bowl es la justificación de ellos decir diablo te estamos dando el espacio que podríamos darle un anuncio no cobras mucho y casi siempre se gasta todo el presupuesto y a veces te vas over budget te vas en pérdida pero es porque tú quieres el bochinche de diablo que cabrón le quedó el Super Bowl a esta persona cuestan como 7 millones el spot alrededor de 7 millones el spot en 30 segundos y básicamente con los presupuestos te puedes ir en 20 millones 22 millones en cuestión de hacer el anuncio 6 millones 7 millones ya son para estar ahí después tienes que hacer un show y contratar un actor de Hollywood es que los actores de toda la gente más famosa salen como los riberes latinos que estuvieron en el Super Bowl hace dos años en los mismos en los mismos anuncios en los mismos anuncios cogen estrellas de Hollywood como que para un anuncio de Skid o el otro ese es el momento ese anuncio tú no ves que el derecho a la imagen de ese artista es bien caro para televisión de cable pero para Super Bowl también ellos se ranquean cabrón en el 1992 Thurman Thomas no sé quién es ese jugador de los Buffalo Bills veis que un bill no sé un bill significa el pico de un pájaro es un bill ok bueno pero él luego dice un búfalo literalmente bill quizás sea los cuernitos que tienen quizás no sé esa es la única justificación que se me ocurre quizás es una referencia a un Buffalo Bill que era un vaquero que existió de seguro también hay algo de eso porque existió un vaquero que se llama Buffalo Bill y no me sé la historia pero si te la sabes ponla en los comentarios pues este tipo de Thurman Thomas jugaba a los Buffalo Bills cabrón y se le perdió el casco segundo antes de que empezara la patada inicial entonces no pudo jugar los primeros dos porque no encontraba el casco no encontraba su casco cabrón y parece que nadie podía prestarle ningún casco y no jugó los primeros dos quarters cuando Juan Martín es el cuarto le encuentra su casco juega y tiene un juego bien cabrón o sea fue la bujía la ofensiva de los Buffalo Bills y cabrón este los fanáticos de los Bills dicen puñetas si hubiese jugado los primeros dos todo porque no encontró su casco que sospechoso cabrón que pendejo no hay otro casco no se supone que haya otro tiene que haber backup de seguro de ahí en adelante hay backup cascos para todo el mundo por eso mira para cerrar en el 1985 Ronald Reagan iba a hacer el coin toss hacen un ¿verdad? hacen un coin toss para ver quién saca y Ronald Reagan lo iba a hacer en el Super Bowl del 1985 pero coincidió con el día que lo iban a hacer presidente por el segundo cuatro años consecutivos ganó las elecciones del 1984 entonces el tipo no podía ir para allá porque estaba en Washington y lo que hicieron fue que lo transmitieron él hizo el coin toss desde Washington lo transmitieron en vivo y entonces se transmitió para el Super Bowl se ve el coin toss fue a favor de los 49ers que también van a estar jugando hoy y ganaron ese Super Bowl el Super Bowl que Michael Jackson hizo el Half Time Show eso revolucionó el Half Time Show antes de eso habían oído Half Time Show en bien mierdas como que uno fue un imitador de Elvis otro fue Disney World que auspició y lo que sea fue como una parada de los personajes así que el Half Time Show no tenía que ser un concierto necesariamente era un show pero Michael Jackson es como que subió la vara bien cabrón y todo el mundo tiene como que y eso fue en el Rose Bowl eso fue mira para allá Super Bowl en el Rose Bowl y este en este Super Bowl no sé si tienes otro no 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 tumba tumba en este Super Bowl hay uno que es de que el pai es boricua o sea es boricua por el pai de los chief de los chief Pacheco ¿te ha pedido Pacheco? Pacheco Pacheco es boricua el running back de los chief juega bien cabrón y obligado va a hacer un touchdown y va a escuchar Pacheco y dile a todo el mundo que ese tipo es boricua cuando le haga un touchdown Pacheco 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 Pana de mi papá aunque sea feca pero lo dice es que se joda este cabrón se joda porque se come alitas como que las alitas son algo ¿verdad? en verdad es lo que sea hay una asociación de alitas porque tú vas a un casi siempre los sitios los restaurantes de alitas tienen fútbol americano casi siempre y tú te pillas de ahí 30 alitas para el corillo y un par de cervecitas y estás picando poco a poco es una buena picadera pero si tú vas a los estadios en el tailgating si los dejan traer un grill llevan un grill y hacen hamburgers hacen steak hacen como que están cocinando a veces hay gente que los de chavos pagan un catering ¿saben cuáles son los fanáticos más annoying? yo sé que el estadio de Seattle el estadio de Seattle está creado de los Seahawks acústicamente acústicamente para que sea creo que tiene el record de hecho de del estadio con más ruido que más ruido más decibeles de ruido hizo en un evento deportivo en el fútbol universitario la universidad de la universidad estatal de Mississippi Mississippi State University la tradición es todo el público tener un cencerro en la mano todo el público ok de un estadio de como 60 mil personas pero es de los cencerros que tienen la campanita adentro que no le están dando no es como un salsero sino que están es literal un cencerro de vaca cabrón no es que están todo el mundo no es que son salseros pero todo el estadio si es un juego en televisión se escucha el estadio entero ese yo creo que es el más que anoin ese tiene que ser el más anoin y hay veces que están las marching bands tocando también verdad lo bueno del universitario es que siempre hay un marching band de ambos equipos tocando a la vez no no se turnean el que hizo algo bueno toca toca la banda del equipo que hizo algo bueno y el equipo que le salió mal no toca hay algo ahí que hacen a veces se retan como drone line a veces a veces es en el campo que se planifica o a veces es afuera en el parking que se frontean y se hacen ya ya como en la película exacto que cabrón no pero esos cabrones hacen coreografía también de hecho la universidad de colegio de Mayagüez también tiene la banda que la misma que fue al Rose Bowl también hace coreografía en la Sienes La Justa y eso verlo de arriba es impresionante como como lo hacen son como hormiguitas es la que está bien cabrón a mi el ambiente en vivo por lo menos le añade mucho tener una banda tocando canciones durante el juego le da mucha pompeadera me encanta es algo que la NFL no tiene en Quebradilla fuimos y había una una banda si si como un corillito como un corillo un drumline que este hecho esa temporada estaban perdiendo pero entiendo que son más que cuando sabes que cuando están en las finales y en temporadas grandes una verdadera baja un bandón que debe afectar choful para mi aquí los deportes deberían todos los equipos estar en un grupo de plena o batucada en todos los juegos eso le añade una energía bien a fuego como en el full prefiero a eso un trovador un trovador un trovador si en Caguas para los que de Caguas tenemos aquí un le lo lai le lo le lo lai le lo le lo le lo lai le lo le lo chistale a cabrón este cabrón voy a hacer un chiste de papá de fútbol ok ¿cuál es el equipo favorito de NFL de los talibanes? ¿cuál? los New York Jets ouch ¿cómo tú puedes identificar cuál es la persona más imbécil en un juego de fútbol americano? ¿cómo? si tiene salvavidas porque se puso salvavidas para la hora yo creo que no he entendido el chiste la ola ah para la ola ¿cómo se dice eso en inglés? the wave the wave ¿quién se ha inventado eso? ¿quién se ha inventado alguien dijo ok Corillo vamos a hacer como probablemente el mismo mamá que se inventó el chiste dice Ángel ¿verdad? este Corillo gracias por acompañarnos a darnos un feeling feliz domingo oye he notado que hay más boricuas pendientes al fútbol americano si yo me acuerdo que antes nadie aquí le gustaba el fútbol americano nunca en ningún momento pero me he fijado que hay más gente que lo entiende cuando hay una barra veo más gente reaccionando a los juegos si si definitivamente a mí también la cultura apuesta te hace fanático de cualquier deporte los que apuestan ven todo apueste bien y saludar tenga conciencia a la hora de apostar no está mal meterle un poco si le sobran el dinerito a apostar pero también esté consciente de que puedes perder todo exacto arruinarte tu vida este de repente apuesta tu casa título de tu carro al garete pero nada ven este nada cabrón Bennett gracias ¿dónde podemos conseguir las redes sociales? Bencourt The Thinker oye tiene Emo Night tengo Noche Emo el 17 de febrero Noche Emo mira aquí 17 de febrero 17 de febrero por eso que eso es ya este este sábado el sábado que le sigue después de Super Bowl es el 11 ya y el 17 exacto exacto el 17 de enero de febrero exacto en la respuesta en Santurce boletos en PR ticket el mejor pariemo de todo Puerto Rico yeah gracias Alcorillo gracias a Hiram Prod que está ahí está gritando Ángel Lacomba también que nos asistió yo me pueden conseguir como Antonio Sanfebu recuerden prendan y sean felices yeah yeah cortaste pero